Sea todo, bienvenido mi gente, San Pedro y los Caballeros de la República Dominicana aquí en esta sección que se llama La ilusión de la lomera, hoy con mucha información. Estoy en lanzado con Albi, Albi, quien en esta ocasión me va a contar como es que traman, como que planean la defensa hacia la lomera estafadora de YouTube. Hola, soy Albi, aquí para el canal de Tina. Decirles que yo me reúno con toda la seguidora, con toda la colaboradora, con la administradora, con toda la moderadora y planeamos los ataques a los canales pensando que van a olvidarse de la lomera. Pero Albi, no sea bruta, eso no va a funcionar. No de nada, sí, ve que ataque a los canales, que hable más de la moderadora, que hable más de la gente, de los suscriptores, de la creadora de contenido. Ustedes están perdidas y el tema va a seguir por cacer. Yo sé que Tina y tú dicen la verdad, que son honestas, que son buenas, pero yo tengo que defender a la lomera, que es una ladrona estafadora y mentirosa. Por favor, déjenla, déjenla, pobre, pobre de ella. Pues el tema sigue y no vamos a parar. Y para que no sigas tú haciendo tanta maldad, Albi, te voy a comer, te voy a comer. Te como y se acaba y adiós. ¡Flu, flu! Y vámonos, este es mi reporte del día de hoy. ¡Hasta la próxima!